¡Vamos! Por el quinto centenario, Andrés, usted también, y con el 92 y la Expo. Y me ha impresionado esta mañana lo adelantada que va en la sobra de la Expo. Es impresionante, dijo. ¿Cómo pueden ir a esa velocidad? Me parece magnífico. ¿Taría usted una cancioncita que decía? No es para que... No, es un poema. Un poema, pues se puede sentar aquí, que mire... No sé por qué teníamos preparado una cosa para que pueda usted hacer. Yo me voy al lado del ajo, si le parece, le dejo a usted tranquilo. Todo el mundo... ¿Sabe que tenemos toreros? Sí, yo lo he visto allá en América. Se televisa al maestro Espartaco, a los hermanos Campuzano, al señor Manzanara, a todo. Porque allá lo televisan, en México. En Argentina no hay toro. Al señor Canorea lo conocerá usted también, ¿no? Sí, ya vi en la prensa, es el que coloca el cartel de no hay billetes. Pues le dejamos que cante tranquilamente Indietrito y vamos a ver qué tal va la sobra. Claro. Llegó a este país causando sensación y sacando el pecho en la televisión. Ella es italiana, tiene lindos ojos Y un dulce meneo que lo agita a todos Sueño cada día, mi hermosa bambina Poder ser tu tío y tú y Sabrina Sueño cada día, mi hermosa bambina Poder ser tu tío y tú y Sabrina Todo el mundo dice que estás como un tren Cuando cantas voy, todos piensan ven Ni la chicholina, te asoma nena Junto a ti Sabrina, su pecho es de pena Sueño cada día, mi hermosa bambina Poder ser tu tío y tú y Sabrina Bailas con ritmo, canciones completas Y al verte los niños, dicen mamateta Cuando sales a cantar, te gritan a coro Quítate el sujetador y enséñalo tus tesoros Sueño cada día, mi hermosa bambina Poder ser tu tío y tú y Sabrina ¡Bravo! ¡Bravo!